¡Casi pico! ¿Qué encontraste, pico? Una rocota. A verla, a verla. Se ve pequeña, pero puede ser enorme. Miren, un diente de un tiburón. ¡Hola, chicos! Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Hoy, ¿qué vamos a hacer, pico? Estoy de todas las cosas que... Hay en este hotel, ¿no? Que es increíble. Que nos dijeron... Que nos dijeron que había toboganes, cenotes... Animales... Y un buen de costumación. ¡Sí! ¡Venga, pico! Pico, ¿cómo te lo vas a llevar en el avión? ¡Es tu regalo! ¡Padre, ¿verdad, pico? ¡Ay, romano! ¡Qué bárbaro! ¡Qué bruto apocalicero! Me parece que ya se nos armó la party aquí. ¡Gracias! ¡Venga, venga, venga! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, salud! ¡Salud, Bersoni! ¡Salud! ¡Salud, Luis! ¡Salud! ¡Salud, salud, salud! ¡Ah! ¡Venga, venga! ¿Y el que va a pagar va a ser, pico, pico, tu tarjeta? Es de... Tu cochinito. Tu cochinito. Ah, me parece que vamos a tener que sacar los ahorros para pagar. Es que iba a pagar romar, ¿no? Va a pagar romar. Va a pagar romar. Va a pagar romar. ¡Va a pagar romar! ¡Un mono en el hotel! Ahí va, ahí va. ¡Mira, pico! ¡Mira, pico! ¡Ay, no! ¡Mira! ¡Hay que bajar rápido! ¡Hay que bajar. ¡Vamos, vamos! ¡Pico! ¿Qué haces, papá? ¡Pico! ¿Qué hace carritos ahí? ¡Mira, el monito, pico! ¡No te acerques, pico! ¡Te va a jalar las greñas, pico! ¡Ay, lo monito! ¡Ahí va, pico! ¡Pico! ¡Pico, qué es eso! ¡Mira! ¡No, bueno, no hace nada! ¡Wow! Y mira, ven a ver acá. ¡Wow! ¡Mira! ¿Qué será? Esos son esos. Esos son los, este... ¿Cómo dicen? Ven, hace para acá, Dom. Sí, no están saliendo. Dom. Y ahorita me llevó. Sale mal. Se llevan al pico. Mira cómo les dan de comer. ¡Ay! ¡Mira, pico! Se llaman cuatís. Mira, ¿y qué es eso, pico? Son venaditos, y ahorita. ¡Ay! ¿Pico? Vamos hacia, hacia el puente colgante. Sí. A ver, vamos al puente colgante, pico. Ven, chicos, yo me abeco a ti. ¡Oh! ¡Oh! ¡Pico, pico, eres tú! No eres tú. Eres tú. No eres tú. No eres tú. No eres tú. ¡Ay, babosa! ¡Me asustas, burra! Esas son abejitas. Sí, la melipona. Pico, ¿conocías otra abeja? No, ¿verdad? Otras que van. ¡Ah! Es una en la culo, pico. Es una en la culo, pico. Me sacudí, 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 sacudí. El puente colgante. ¡Wow! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, Mike! ¡Es uno, Mike! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Mike, por mi teléfono! ¡Que estoy grabando! ¡Pico, no! ¡No! ¡Dale, Mike! ¡Mujeres! Sí, también, estás muy loco. Pico, ¿dónde andas, pico? En la selva. Pico perdido en la selva. Mira, aquí están. Con los changos. Narangos. Y las abejas. ¿Sabes estos arboletes? ¿Sabes qué garboletes son? Son las ceibas. Ah. Es el árbol endémico de la región. ¡Vamos, chicos! ¡Vámonos a la playa! ¿Qué tal te ha parecido todo ahorita por lo que has visto? Sí, muy cool. Miren los animales de aquí. Tienen un apache. Aquí. Aquí hay tres. ¡Ay, qué cool! Son cuatro. Mira, ¿sabes qué son abejitos? Aquí está el parque. Mira, esa se ve muy buena. También de aquí. Ay, caballos. No, son burros. Ah, son burros. Perdóname, Pico. A ver, ¿ahorita dónde vamos ya? Nos dejaron. ¡La tortuga niña! ¡Pico! ¡Ya se va a pegar! ¡Ay! ¡Pico! ¿Estás preparado para ver esto? Sí. Ahí está Mbappé. ¡Mbappé, Mbappé! ¡Mbappé, Mbappé! ¡Dale, Pico! ¡Dale, Pico! ¡Ay, Mike! Te pones enfrente de la cámara. No, no, yo no me quiero subir ahí. Me da mucho miedo. O sea... Pico, yo quiero presentarte algo. ¿Qué te está pareciendo este hotel? ¿Qué tal el recorrido, Pico? Te reto a que te metas ahí. ¿Sí o no? Me da mucho miedo. ¡Wow, Pico! Pico, ven, ven, ven. Te reto a que te pongas ahí. ¡No! ¿No? Te reto a que te levantes. Te reto a que te levantes. Con alguien. Con alguien, dice. Con alguien, dice. Con alguien, dice. Con alguien, dice. ¡Van! ¡Está caliente, Rosy! ¡Ay, qué sofría! ¡Una, dos, dos! ¡Nean, dos, dos! ¡Noooooo! ¡Woooooo! ¿No? ¿Te da miedo, Sarita? No. ¿Estás cuando las tienes? ¡No, no, no, las tienes! ¿Y cuándo andamos hoy? Un parque. ¡Ah! Este parque. A ver, ¿y qué tal? ¿Cuál te ha gustado más de todos los toboganes? ¡No, Piku! ¡No, Piku! Está fría. Es que no me obedeces ahorita, Piku. A ver, Piku, échate un clavado. Está muy bajo. A ver, vas. A ver, sube con toboganes. Ahorita nada más va a ver que ustedes también. Nos vemos, ¿qué, Piku? ¿Cuándo? Yo me voy a dar. Por ahí va a salir Piku. ¡Piku! Te tardaste un buen, bro. Estuvo bueno, Piku. Me voy a cumplir a otro. ¿A cuál, a cuál? Va, te voy a esperar aquí, ¿eh? Piku se va a aventar de aquí. A ver, Piku me cambió los planes. Vamos a ver de dónde sale ahora. ¿Qué pasó, Piku? Fija, bien lento. ¿Ahora dónde vamos, Piku? Es que, mira, se me acaba de subir. Yo me dio un buen venido. No grabaste. Oh, perdón, Piku. ¿Quién es el tiburón, Piku? ¿Quién es? Salita. ¿Es Salita? Yo se lo acabo de ver. ¿Toni? ¿Quién es el tiburón? ¿Tú eres el tiburón? ¿Quién es el tiburón? ¡Aaah! ¡No! ¡No! Ahora yo siento el burón. ¡Corre! ¡Ya! 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 ¡Corre! Sara, ¿qué estamos jugando? ¿Qué es esto? ¡Aaah! ¡Aaah! Sara, cuidado, cuidado. ¡Cuidado! ¡Aaah! ¡Casi, Piku! ¿Qué encontraste, Piku? Una ropa. A verla, a verla. Se ve pequeña, ¿eh? Pero puede ser enorme. Miren, un diente de un tiburón. Chicos, este hotel es súper increíble. ¡Me encantó! Aquí estoy en la playa. Y vamos a hacer una retita. ¡Ay, muélie, muélie! ¡Ay, manse y activan la campanita! Recuerden venir a este hotel. Aquí les hago su Instagram. Nos vemos en una nueva locura de Etsy. ¡Sí! ¡Ay, amén! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Gracias por ver el video.